En apenas unas horas Argentina enfrentará su primera eliminación directa de esta Copa América y por eso vamos a tratar de encararlo con un poquito de optimismo porque no nos queda otra, porque queremos ilusionarnos y porque, bueno, ya estamos todos jugados. Estamos todos jugados, como les dije en el inicio, realmente ya estamos en el mata-mata, ya estamos en las eliminatorias, ya estamos en los compromisos finales de Argentina en esta Copa América, en este certamen continental que nos enfrentará básicamente a los mejores de toda Sudamérica en donde, por ejemplo, nos vamos a empezar encontrando con Ecuador y si seguimos pasando diferentes rondas vamos a ir encontrando rivales cada vez más fuertes porque Ecuador, recordemos, es un rival bastante potente para lo que juega Argentina y por eso vamos a tratar de repasar tres datos, tres claves fundamentales para tratar de encarar estos cuartos de final de la manera más positiva posible, con alguna información, algún dato, alguna precisión acerca de qué podemos esperar, no solamente del juego de Argentina sino también de lo que nos viene dejando. Además de todo eso y para que vivas a la selección argentina de la mejor manera, de la forma más contenta posible, contenta posible, también voy a contarte de qué se va a tratar el sorteo. Vamos a hacer un sorteo el día de mañana y va a ser hoy, pero decidí que primero les quiero mostrar el mecanismo por el cual vamos a hacer este sorteo y en el día de mañana, con la mayor transparencia posible lo voy a hacer en el directo de la noche, post-encuentro. ¿Por qué hago esto? Porque si lo hago en grabación siempre va a generar alguna suspicacia entonces prefiero ser honesto con ustedes, lo más transparente posible y van a tener la oportunidad de definir ustedes quién va a ser el ganador del sorteo. ¿Cómo se va a hacer esto? Les cuento en un ratito, pero primero vamos a ir a las claves principales, las claves fundamentales y después sí les voy a contar cómo ganarse esa camiseta suplente azul hermosa de la selección argentina. La primera clave fundamental para tratar de ilusionarse con esta Argentina de Escalori no tiene mucho que ver con un potencial ofensivo, pero sí con la manera en que convierte sus goles porque estaba repasando los diferentes goles que convirtió la selección en estos partidos porque volvió hace seis encuentros, tuvimos la oportunidad de ver a la selección argentina después de cinco o seis meses, tuvimos la oportunidad de otra vez disfrutar de nuestra selección y así la Luis Celeste convirtió 10 goles en estos seis encuentros. El tema es que, así dicho, no parece mucho gol porque son menos de dos por encuentro o sea, es un potencial bastante flojito para la cantidad de nombres de atacantes que tiene la selección pero hay un detalle con la Luis Celeste y es en qué momento marca sus goles. Argentina es un equipo tempranero, un equipo que sabe cómo aprovechar los inicios de los encuentros aprovechar cuando el rival está agro y cuando el rival está desconcentrado cuando el rival todavía está despertándose en el trámite del partido y en esos momentos es cuando te vacuna, cuando te mete la Pfizer cuando en ese momento no hace otra cosa que terminar sacando su propia ventaja y así notamos como, por ejemplo, en el partido contra Chile a los 33 minutos marca Leo en el partido contra Uruguay a los 13 minutos marca Guido Rodríguez en el partido contra Paraguay marca a los 10 minutos Papu Gómez con Bolivia a los 6 minutos marca de vuelta el Papu a los 33 y 42 marca Leo y después a los 65 lo hace Lautaro incluso si ampliamos un poquito la cuenta vemos que convierte a los 3 y 8 minutos de la mano de Kuti y Paredes contra Colombia en eliminatorias pero además de todo eso sumamos el gol a los 24 minutos contra Chile en el primer partido que no fue lo mejor que pudimos ver pero no deja de ser un gol que aparece al inicio con todo eso Argentina convierte, bueno, 10 goles en 6 encuentros pero 8 de esos 10 fueron antes de los 35 minutos es decir, Argentina es un equipo que aprovecha muy bien los inicios así que debemos ya saber que hay un patrón concreto acerca de lo que está tratando de lograr la selección de Scaloni que es salir con todo en los primeros minutos e intentar sacar una ventaja lo más rápido posible para pasar a la segunda clave que es de lo que hablaremos ahora que es otro trámite de partido que fue bastante criticado pero que según datos tal vez no sea algo tan anormal pero también quería repasar lo que pasa con Ecuador porque Ecuador no sigue este patrón Ecuador por ejemplo marca a los 53 minutos contra Brasil a los 45 minutos contra Perú el primero fue en contra así que no lo vamos a contar pero si lo quieren contar fue a los 23 minutos y después marcó a los 51 y 90 minutos contra Venezuela un equipo digamos, vemos a Ecuador que a mayor avance del partido más cerca está de convertir pero además lo podemos ampliar por ejemplo con los registros de las eliminatorias cuando le hace un gol a Perú en los últimos minutos y con Brasil en eliminatorias no marcó goles entonces ahí vemos 6 goles en 6 partidos pocos goles pero además casi todos dándose en la segunda mitad ¿por qué debe ilusionarnos esto? porque nos habla de un equipo que la Argentina puede ser bastante arrollador y un Ecuador que convierte poco y lo hace ya en el ocaso del encuentro digamos un momento donde Argentina debería tratar de dominar el partido y ahí vamos a la segunda clave que me parece fundamental para entender qué está tratando de hacer Scaloni para la segunda clave vamos a usar un dato de Opta Javier por ejemplo que dice que Brasil tiene la pelota el 65,9% del tiempo cuando está empatando o en desventaja es decir, cuando trata de buscar un gol y el 55% un poquito más cuando va ganando entonces si vos repasás la tendencia hacia lo que es ceder la pelota Argentina no está haciendo algo tan anormal para el contexto sudamericano es algo que se viene repitiendo y mucho más allá de ser algo obvio cuando uno trata de tener, de convertir si siempre tiene mayor posición o busca la pelota o busca recuperar más rápido es una obviedad, es algo que se da en el fútbol juegues a los que juegues, donde juegues, no importa pero saliendo de ese dato que es obvio sí podemos notar una tendencia bastante importante en cuanto a la posesión de los diferentes seleccionados pero vemos que Argentina en este trámite de tener la posesión de la pelota y después relegarla de alguna manera cuando va ganando cuando saca una ventaja no es algo a lo que no estén tan acostumbrados los demás equipos porque notamos por ejemplo que Brasil lo hace Brasil baja mucho la posesión de la pelota Chile también en general es lo que pasa, es lo que sucede tal vez Argentina es mucho más pronunciado porque la calidad de futbolistas que tiene es notable y uno supone que puede apostar a otro tipo de juego principalmente contra rivales débiles como así lo hizo contra Bolivia pero en general es un trámite de juego que se viene repitiendo y que incluso Brasil es lo que apuesta porque Brasil no es Neymar pura gambeta y yo bonito Brasil también está siendo criticado en su país por el poco uso del material ofensivo que tiene y bueno, las alternativas que podría tener para terminar sacando mayores ventajas más allá del dato obvio que bueno, cuando un equipo va perdiendo obviamente quiere tener la pelota para poder terminar convirtiendo empatando, terminar dando vuelta un resultado está bueno el dato de saber cómo varía la posesión de los diferentes seleccionados y me parecía algo interesante esto que sube optas abiertas y el tercer punto y no menos importante para terminar ilusionándose de alguna manera con la selección argentina no tiene otra cosa que ver que con Leo Messi quien cumplió años hace apenas una semana pero así todo nos sigue sorprendiendo como el primer día porque repasando algunos datos acerca de su fase de grupos que lo sube en casi todas las cuentas estadísticas pero voy a destacar a Dataref porque me encanta el laburo que hacen en Twitter Lionel Messi en la fase de grupos de la Copa América es el primero en cuanto a goles con 3, en cuanto a asistencias con 2 en cuanto a remates al arco con 10 remates en cuanto a pases precisos en el último tercio con 84 pases logrados en campo rival, es un montón el primero también en gambitas exitosas con 22 el primero en duelos ganados con 41 es el tercero de toda la Copa América en cuanto a oportunidades creadas oportunidades realmente peligrosas con 12 y también es el cuarto que más faltas recibió con 14 y no solo eso obviamente sino que además es el jugador argentino que más faltas recibió yo creo que a estas alturas ya no solamente es un parámetro de decir Leo es el mejor de todos y destaca por sobre todo a los futbolistas sino que es los mismos datos, el trámite de juego la influencia que tiene la selección argentina sin ser Messi dependiente porque yo no creo que la selección sea Messi dependiente de ninguna manera porque hay muchos futbolistas que están rindiendo más allá de lo que significa Leo en el circuito de juego me parece que es fundamental su influencia, su calidad todo lo que conocemos de Leo, de Ankara Messi todo lo que puede ofrecer así que si no es la gran figura de la Copa América hasta el momento pegan el paro y no muchas han pegado en el paro así que me parece que Leo Messi es la gran figura y si hay alguien con quien ilusionarnos claramente es con él y ahora llegó el momento de contarles un poquito cómo vamos a definir el tema del sorteo la forma de definir el sorteo por la camiseta de la selección argentina la suplente, la azul, que la pudieron ver en mi Instagram para acá va a aparecer la publicación para poder participar tenían que darle un like dar RT en Twitter además tenían que venir al canal seguirlo y comentar en cualquiera de los videos de la última semana que querían la camiseta bueno, ¿cómo vamos a hacer para definir mañana en el directo post partido quién gana la camiseta? dos cosas primero tiene que ser de Argentina y el otro dato fundamental es tienen que darle like a este video ¿por qué? la última cifra voy a usarla para poder scrollear una cantidad de veces determinada y que ahí se defina ¿scrollear en dónde? dirán ustedes muy simple les voy a mostrar acá notarán que estoy en la pantalla de comentarios para quienes no conozcan la interfaz de YouTube es la parte donde uno puede buscar por una determinada palabra puse camiseta por ejemplo porque muchos ponían quiero la camiseta quiero la camiseta quiero la camiseta son una banda de gente entonces si por ejemplo el último número de likes de esta publicación de este video es 9 voy a scrollear 9 veces ¿sí? y cuando termine de scrollear va a quedar marcada en gris una persona bueno acá como todavía no estamos ordenando salió Inexpert ¿sí? que se debe querer matar si mañana no le toca la persona que le termine tocando lo voy a decir en el directo de mañana y lo voy a repetir en el video del día siguiente en la review para que se entere tras esto se comunica conmigo si veo que no aparece esa persona porque bueno por una cuestión le voy a comentar le voy a poner like le voy a decir ahí ganaste la camiseta pero si no se contacta veremos cuando lo volvemos a sortear pero la camiseta se va sí o sí en el día de mañana en el directo así que los espero ahí estén muy atentos gracias por tanta banca durante el mes de junio un mes histórico el mejor mes de la historia de este canal de YouTube y nos vemos pronto mañana en tanto la previa del partido frente a Ecuador con muchísima información como también a la noche en el postpartido